¿Qué es el problema del Suma 112? Claro, podemos tener recursos materiales, que habría que hablar del estado en el que están los recursos materiales del Suma 112, que están completamente infrautilizados. ¿Por qué? Porque hay dispositivos que están preparados para que vaya un médico en ellos. Cuando no hay médico, esos vehículos, esos recursos se reconvierten en otros para los que no están diseñados o tienen que ir atendidos por enfermería que está capacitada, pero que no tiene esa capacitación que tiene el médico. Por tanto, al final eso repercute en una ineficiencia total y absoluta, pero también en un riesgo para la vida y la salud de los madrileños. Porque no olvidemos que el Suma 112 lleva a cabo también, o sea, hay salidas que tienen que hacer, que son emergencias. Y no olvidemos que el Suma 112 hace domicilios. Si, como tú dices, hay un médico que no sabe si mañana va a estar en esta población o va a tener que ir a Móstoles o va a tener que ir al Moral, claro, pues a los pacientes que están siendo atendidos en domicilio, cuando el médico que les va a atender no los conoce, pues lógicamente se pierde en calidad de atención. Y por tanto, lo ideal sería poder tener distribuidos a los médicos de una manera homogénea y uniforme en el tiempo, para que también conocieran a su población. Eso en primer lugar, la falta de personal repercute en toda esa falta de atención. Se ha visto también durante la pandemia, la pandemia ha sacado a la luz muchas carencias de nuestro sistema sanitario. Pues de todos es conocido que los SWAP, que son los servicios de urgencia de atención primaria, para los que nos oyen hablar de los SWAP y no saben lo que es, pues claro, permanecen cerrados. Que a lo mejor el 100% de los SWAP no es necesario tener abiertos a día de hoy. Nosotros pedimos en la Asamblea de Madrid que se hiciera un estudio, un estudio de qué centros de urgencia de atención primaria verdaderamente eran ineficientes, desde el punto de vista de la demanda, mantener abiertos, en qué manera eso afectaba a la salud de los ciudadanos de esa zona y si verdaderamente era necesario tenerlos abiertos o no. Nosotros estamos dispuestos a que se haga un estudio de qué centros es necesario tener abiertos. Lo que no nos creemos es que sea necesario tenerlos todos cerrados, que ni un solo de los SWAP sea necesario tenerlos abiertos. Se comprometió al Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Consejería, a hacer ese estudio y a día de hoy no lo hemos tenido. Es decir, hemos cerrado todos, hemos cerrado todos sin saber. Nosotros pedimos sistemáticamente a la Consejería de Sanidad de Madrid, en todos los casos, un ejercicio de transparencia, de publicación de los datos, de que se hagan las cosas sobre una base científica, sobre un rigor, sobre estudios previos. Por tanto, no estamos de acuerdo que se sigan mantenidos todos cerrados. Aumentar los recursos humanos, mejorar los recursos materiales. Nosotros quiero aprovechar que estamos a favor y vamos a pedir, aunque sea competencia del Ministerio de Sanidad, que se cree la especialidad de Médicos de Urgencias, los urgenciólogos, como tú dices. Y en cuanto a la labor del SUMA y en cuanto a la gestión del SUMA 112, yo quiero hacer constar y que sepan los madrileños que tenemos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, dos servicios de emergencias, de urgencias y emergencias extrahospitalarias, que son el SUMA 112 y el SAMUR. El SAMUR es competencia del Ayuntamiento y atiende a personas en la vía, en la calle. Durante la pandemia, el SUMA 112 ha estado completamente desbordado. Tiene tiempo de espera de domicilios, emergencias, es decir, tiempo de pendientes, en donde el tiempo era fundamental para salvar la vida del enfermo, del paciente, de hasta dos días, hasta lo que yo he conseguido que me den. Y sin embargo, hemos tenido al SAMUR con las ambulancias paradas, porque no había casos en la calle, dándole una cantidad ínfima de llamadas. Pues nosotros vamos a proponer, y ya es hora y creemos que es necesario llevar a cabo, llevar a cabo un estudio y un replanteamiento para tener una mayor eficacia y una mayor eficiencia en los recursos de atención de emergencias y de urgencias extrahospitalarias en la Comunidad de Madrid y replantearse la posibilidad de unificar determinados servicios en la capital de Madrid, por ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué no? Yo creo que es necesario, se intentó hace unos años y nosotros estamos a favor de que se vuelva a plantear esa reunificación o esa redistribución para quizá que sea mucho más lógico. No tiene sentido que tú tengas un infarto en un edificio en el quinto C, con una base del SAMUR debajo, y tengas que esperar que venga el SUMA a atenderte teniendo al SAMUR debajo, porque no es competencia, eso es absolutamente loco. Y desde luego nosotros, si podemos eso, lo vamos a revisar. Gracias. Lo único, solo muy rápidamente, ¿estáis a favor de que se valore la posibilidad de que el SUMA sea considerado personal, nocturno y personal de penosidad máxima, a efectos de esas compensaciones que decimos? Sí, nosotros creemos que es necesario para incentivar y para, desde luego, no solo para valorar ese trabajo, sino para atraer a través. De acuerdo.